...del batallón Manosalva Flores se licenciaron 44 jóvenes. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el batallón, mirar el ensayo antes de que se iniciara como tal la ceremonia de apertura de estos jóvenes que muchos de ellos ya viajaron ayer a sus hogares, sus muchachos están ahí de civil, pero otros pues están haciendo sus papeleos para poder ingresar nuevamente o quedarse como soldados profesionales en el ejército. Y sobre todo que ya hoy muchos soldados ya reciben un recurso para el sostenimiento de la familia. Creería yo que pues tampoco es una cosa muy grande, pero mientras usted tenga la oportunidad de recibir un recurso y mandar así sea 100 pesos para su casa, eso ya es una ventaja grande. Entonces ayer tuvimos la oportunidad de ir allá a la brigada y hablar con el coronel Edgar Castro Malagón, que es el comandante del batallón Manosalva Flores, y pues preguntarle cómo está la cosa en el licenciamiento de estos 44 jóvenes. Escuchemos lo que nos ha dicho entonces el coronel Edgar Castro Malagón. Buenas tardes, la verdad es un acontecimiento muy importante para nuestro batallón Manosalva Flores, para nuestra décima quinta brigada y la fuerza de tarea conjunta Titán aquí en el departamento del Chocó. Hoy se nos licencian el octavo contingente del 2016, son unos soldados pues que han entregado una parte de su vida al servicio de la patria y especialmente pues aquí garantizando todo lo que es los derechos a nuestros ciudadanos en el departamento. ¿Alguno de estos jóvenes de este contingente tomaron la decisión de seguir como soldados profesionales o todos tomaron la decisión de volver a casa? Sí, hay algunos de acuerdo a sus metas, a sus proyecciones, unos van a continuar como soldados profesionales, algunos bachilleros que también se están licenciando el día de hoy pues van a seguir la carrera de las armas como suboficial o oficial del Ejército Nacional. Igualmente pues en muchas empresas pues de acuerdo a su ciudad de origen pues van a estar allá colocando ese granito de arena para que nuestro país sea cada día mucho mejor. Hoy cuando el Ejército le ofrece a los jóvenes profesionales del Ejército les ofrece recursos porque tengo entendido que hoy les pagan un sueldo. ¿Por qué de pronto los muchachos, muchos de ellos toman la decisión de retirarse, de irse del Ejército y no seguir una carrera militar como esta que es muchas veces difícil pero que también es bonita? Sí, como le decía pues es de acuerdo a todas las metas, las proyecciones, lo que ellos tengan como seres humanos, como padres de familia, como integrantes de una familia. Cada uno pues toma sus decisiones. Hay muchas oportunidades sí en la vida castrense pero pues muchos de ellos pues tienen otras aspiraciones, ir a una universidad, ir a una empresa, montar su negocio. Entonces pues ya pienso que cada uno, pero lo que sí soy consciente y soy testigo es que muchos de ellos en gran parte pues van a ser buenos ciudadanos en cada una de sus regiones. ¿Y cuántos se van? ¿Cuántos jóvenes se licencian? Pues nuestro batallón Manosalba Flores son 44 jóvenes que lograron llegar hasta, digamos, hacia el final al cumplir su servicio militar obligatorio. ¿Y qué invitación le das a los jóvenes que de pronto no han hecho la carrera militar, coronel? Mire, a todos los que de pronto tienen la oportunidad de vernos, decirles que es una gran oportunidad. Todos ciudadanos tenemos pues una obligación pues prestar nuestro servicio militar ahorita como una fase de su vida que les va a servir porque vamos a fortalecer todos esos principios, valores que hay veces en muchos sitios o hay veces por diferentes dificultades en su vida cotidiana pues no los tienen. Entonces quiero hacer una invitación muy especial a todos los jóvenes que cumplen ya la mayoría de edad para que tomen la decisión y pues hagan parte de este nuevo reto, de esta nueva experiencia que sé que les va a gustar como es prestar el servicio en el Ejército Nacional. RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias Ahí estaba pues lo de licenciamiento de los jóvenes que se iban ya de ayer del Ejército De otro lado contarles que el GAULA, la Policía y la Fiscalía se unieron contra el secuestro y la extorsión Las instituciones de seguridad se unieron al lanzamiento nacional de la Operación CEO que busca disminuir el delito de secuestro y extorsión en todo el territorio nacional a través del acercamiento a la comunidad Conscientes de la importancia que debe tener la parte preventiva para combatir los delitos del secuestro y la extorsión Los GAULA militares de Policía y Fiscalía General de la Nación a través del CTI han puesto en marcha una operación denominada CO con la cual buscan llegar a todos los rincones del departamento luego de un análisis realizado en el cual se lograron identificar los sectores más afectados por este flagelo Con la Operación CEO se busca fortalecer la cultura de la autoprotección y la autorregulación de la comunidad fortaleciendo la confianza, credibilidad y apoyo en las fuerzas militares y la Policía Nacional como principios garantes de la ley y como las instituciones a las que deben acudir para solicitar protección en caso de llegar a ser víctima de esta actividad delictiva En el departamento del Chocó, el GAULA militar de la décima quinta brigada ha venido liberando una lucha frontal contra el secuestro y la extorsión lo que ha permitido el rescate de un ciudadano secuestrado la neutralización de 30 casos de extorsión y la captura de 28 personas por este delito evitando de esta manera que los ciudadanos de bien dejen de pagar más de 530 millones a grupos al margen de la ley Asimismo a través de la campaña Yo no pago, yo denuncio las tres instituciones de seguridad invitan a toda la ciudadanía que denuncie a la línea 147 y a la 165 cualquier actitud que atente contra los bienes y la libertad de las personas Ahí está pues el trabajo que viene realizando el GAULA militar y de policía y también el CTI de la Fiscalía General de la Nación con todas las situaciones que por momento se presentan en el tema de extorsión 8 de la mañana 26 minutos hagamos una pausa y ya regresamos Vuelve el campeonato vacacional de fútbol Copa Faraón versión 26 del 24 de junio al 1 de julio el estadio Reinaldo Izahar Arriaga Palacios recibe a los gladiadores del fútbol chocuano 12 equipos invitados con la Copa de Fútbol Faraón en su versión 26 seguimos reconstruyendo el tejido social a través de la recreación y el deporte los esperamos en Sertegui con mucha hospitalidad y el espectacular turismo ecológico invita Lina Patricia Moreno Palacios Alcaldesa Municipal de Sertegui Organiza el Club Faraón 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 Faraón